Hola a todos, el presidente de la república ha convocado a sesiones extras al congreso para hablar de algunos nuevos temas de paz por eso queremos preguntarles a ustedes si están de acuerdo con que el congreso le dé al presidente facultades para concentrar a guerrilleros de las falas, sí o no es nuestra pregunta del día y saluda a los dos senadores invitados el día de hoy el senador Mauricio Liscano del partido de la U y el senador Ernesto Macías del centro democrático comienzo con usted senador Liscano, sí o no por supuesto que sí y además no solamente estamos de acuerdo sino creemos que es una gran noticia porque concentrar a los guerrilleros es anunciarle al país que la paz está cerca, que la paz se va a hacer y por supuesto la única forma de que los guerrilleros ya entreguen las armas y entren a la vida civil es que los podamos concentrar, saber quiénes son, dónde están, que entreguen por supuesto efectivamente las armas y ya hagan un tránsito a la vida civil de acuerdo a lo que se llegue en la banca senador Macías, qué opina usted, sí o no nosotros no estamos de acuerdo con facultades al gobierno si el gobierno presenta los proyectos como lo hemos venido insistiendo nosotros hemos dicho una zona de concentración donde se reúnan todos ellos inclusive con las armas antes de firmar pero donde haya vigilancia internacional, no de una sur sino de un organismo serio que vigile y que haya protección perimetral de la fuerza pública para que haya unas garantías tanto para los que estén concentrados como para el pueblo colombiano que es el que no ha tenido garantías y esas garantías no van a existir, senador Liscano es que lo que dice Macías está de acuerdo con lo mismo que estamos diciendo nosotros y lo mismo que está proponiendo el gobierno por supuesto que lo que ha hablado el presidente Santos es una concentración con verificación internacional, con seguridad perimetral no solamente para los guerrilleros sino por supuesto para la población civil hay que recordar que el general Flores lleva mucho tiempo definiendo esas zonas y definiendo las garantías para que haya seguridad para la sociedad civil y eso digamos todo lo que dice el senador Macías todo eso ya está previsto y eso es lo que está trabajando el gobierno lo único que no se puede es una zona a zona pues por supuesto por razones geográficas es imposible concentrar a todos los guerrilleros en una zona hay que ubicarlos en varias zonas del país donde concuerden con los frentes que por supuesto no arriesguen la seguridad nacional senador Macías aquí el problema es de credibilidad el gobierno dice una cosa y hace otra la agenda de la Habana la ha manejado siempre la FARC no el gobierno nosotros hemos insistido, le hemos pedido gobierno, manejen ustedes es la autoridad, es la representación del Estado quien debe manejar la agenda entonces el temor es entregarle unas facultades al presidente que está totalmente manejado o dominado por la FARC en tema de la agenda del proceso es no saber para dónde cogen esa facultad ¿No será razonable ese temor, senador Liscano? Me parece nada más irresponsable decir que el presidente Santos está dominado por la FARC cuando el presidente Santos defiende y representa a los colombianos en la legitimidad y además porque por supuesto todo esto que está presentando el presidente Santos es lo mismo que ha propuesto el Centro Democrático por eso me parece que el que está cambiando de opinión no es el gobierno sino el Centro Democrático que pidió siempre concentración y ahora que se la dan ya no le gusta porque por supuesto si a uno no le gusta la paz pues no le gusta la concentración Bueno, pues muy bien, muy rápidamente senador Macías para terminar y dar la palabra a nuestra vida ¿Qué ha sido irresponsable con el país ese presidente Santos? que siempre cambia, que dice una cosa y hace otra totalmente distinta le tenemos miedo a entregarle facultades a un presidente que nunca dice la verdad ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo con que el Congreso le dé facultades al presidente de la República para que pueda concentrar guerrilleros de las FARC? ¿Sí o no? Es nuestra pregunta del día que nos pueden contestar a través de www.noticiasrcn.com También estamos en www.noticiasrcn.com